El Consejo de la Vida El Consejo de la Vida Cambios extraños que hay en mí Cambios Cambios extraños que hay en mí No hay duda alguna Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Que el remedio que me queda es aguantar Fui temido y respetado Pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí Cambios Son grandes los dos El hijo y el papá Amigos sin par Así los dos van a triunfar Siempre son la gran sensación Buscando diversión Diversión Vengan con Goofy Y ya no querrán marcharse Vengan con Goofy Y con él querrán quedarse Divertirse aquí podrán Muchos se reirán Gran diversión La tropa Goofy Lo mejor en este mundo La tropa Goofy A reír cada segundo Por eso pongan atención Únanse a la diversión Vengan con Goofy ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Y comienza el espacio de los hermanos separados al nacer! ¡Y comienza el espacio de los hermanos separados al nacer! ¡Suscríbete al canal!